Se preparó una disolución disolviendo 50 ml de alcohol en 200 ml de agua. ¿Cuál es el soluto? Que el disolvente calcula la concentración en tanto por ciento en volumen. Tanto por ciento en volumen es volumen de soluto partido volumen de disolución por 100. ¿Cuál es el volumen de soluto? 50 ml. ¿Cuál es el volumen de la disolución? A ver, yo mezclo dos líquidos. Tengo un líquido aquí y otro aquí. Y los mezclo. Si los mezclo, el volumen total va a ser la suma de estos dos volúmenes. Este más este. ¿Vale? Cuando echas un sólido, no. Cuando echas un sólido, si tú tienes un líquido y le echas un sólido, el volumen, suponemos, aumenta un pelín nada más. Pero podemos suponer que el volumen es el mismo. A no ser que te digan lo contrario. Entonces, esto sería 20. 20%. Quiere decir que hay 20 ml de alcohol en 100 ml de disolución. Vamos, que cojo una gorda. Vamos, que lo voy a gustar. Vamos.